Habíamos estado practicando, ¿no es cierto?, llevar cantidades a notación científica y también llevar de notación científica a la cantidad sin multiplicación por múltiplos de, o potencias de 10, ¿no es cierto? ¿Estos los hicimos o no, jóvenes, estos ejercicios? ¿Los resolvimos o no? Sí, ya los resolvimos, le hice. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, les decía, algunas magnitudes, algunas cantidades muy importantes son, por ejemplo, en las tres unidades básicas, la longitud, la masa y el tiempo, mkf, metros, kilos y segundos. Teníamos estas desde dimensiones muy chiquitas, desde tamaños muy pequeños, desde cantidades muy pequeñas, como el radio de las partículas subatómicas, como son el neutrón y el protón, que están en el rango de 10 a la menos 15 metros, es decir, 15 cero. Y luego recién aparece una cifra, un número entero, distinto de ser, ¿ya? Y así vamos hasta tamaños muy grandes, longitudes muy grandes, como la distancia desde la Tierra a la galaxia visible más lejana, es decir, hasta el fin del universo. Hasta el fin del universo, pero donde nosotros podemos observar, que son 10 a la 26 metros. ¿Qué significa eso? Una cantidad, un número del 1 al 9, y luego está seguida de 26 cero. Ya, esa es una cantidad de noticias, ¿no es cierto? Después, en cuanto a la magnitud de tiempo, tenemos estas cantidades. El tiempo de vida de una partícula subatómica, que va desde el 10 a la menos 23 segundos. Pero también vemos aquí la dualidad del tiempo de vida de los elementos radiactivos, que pueden ser instantáneos. Se acaba en un instante, en un infinitésimo, en una cantidad infinitamente pequeña, que es 10 a la menos 22 segundos. Es decir, 22 ceros, y luego decimos un número del 1 al 9. ¿Ya? Puede durar una nada, o puede durar una eternidad. 10 a la 28 segundos. ¿Qué puede ser mayor a la edad del universo? Miren, el universo supuestamente tiene una edad de 10 a la 18 segundos. Pero un elemento radiactivo puede seguir, puede seguir en actividad por 10 a la 28 segundos. Más que la vida de nuestro universo. Son cantidades muy grandes. ¿Ya? Cuando una cantidad está elevada a cero, es simplemente 1. Cualquier cantidad elevada a cero, es 1. Entonces, 10 a la cero es 1, 1 segundo. Es lo que tarda un latido de un ser humano. Ese tuc, tuc, es dura un segundo. ¿Ya? En cuanto a masa, tenemos igual, desde masas muy pequeñas, nuevamente partículas subatómicas, como es el electrón, que está en el orden de 10 a la menos 30 kilogramos, es decir, 30 ceros, y luego recién aparece un número de 1 a 9. ¿Ya? La coma va después del primer cero. Hasta una masa muy grande que es una galaxia. Una galaxia es un conjunto de sistemas solares, como nuestra galaxia, que es la galaxia conocida como la Vía Láctea. Entonces, esa Vía Láctea tiene una masa de 10 a la 41 kilogramos. Es decir, un número del 1 al 9, un dígito, y luego 41 ceros. 41 ceros. Es enorme. ¿Es cierto? Esas son algunas, algunas cantidades de las tres magnitudes básicas. Longitud, masa y tiempo. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver prefijos de unidades. Les pedí jóvenes hace un momento que puedan escribir en su cuaderno múltiplos y submúltiplos de las magnitudes básicas, de las magnitudes básicas como longitud, masa y tiempo. ¿Han podido escribirlas, jóvenes? Sí. Ya, a ver, ¿cuáles han encontrado? De longitud encontré los múltiplos de k metro, hectómetro, kilómetro, y submúltiplo de símetro, centímetro y grímetro. Muy bien. ¿Alguien encontró algunos distintos? Igual, bueno. ¿Los mismos, Jesús? Sí, me acuerdo. ¿Alguien encontró otros? ¿Alguien encontró un gigámetro? Megámetro, Inge. Megámetro. ¿Cuánto es un megámetro? Eh, diez, pues, con seis ceros, por eso. Ajá, un millón de metros, ¿no es cierto? Sí, y luego está el terámetro, petámetro, igual que lo vamos aumentando. ¿Cuántos ceros tiene el terámetro? El terámetro tiene doce, Inge. Doce, Inge. ¿El gigámetro cuántos ceros tiene? Nueve. Nueve tiene. O diez a la nueve, ¿no es cierto? Está muy bien. El peta, ¿cuántos tiene el peta? Diez a la quince. Quince, Inge, Inge. Diez a la quince, es decir, quince ceros. El deza, el peta, el yota, igual. Muy bien, muy bien. ¿Y submúltiplos han encontrado o no? Decímetro, centímetro, micro, nano, pico, también hay. Hato, ceto, yoto. Cento. Ya, muy bien. Entonces, vamos a corroborar, ¿no es cierto? Por otro lado, estos prefijos sirven para introducir unidades mucho más grandes, ahí están los múltiplos de las unidades, o unidades mucho más pequeñas, ahí están los múltiplos, para las mismas cantidades físicas. Entonces, en el sistema métrico, estas unidades siempre se relacionan con las unidades básicas o las unidades fundamentales, el metro, el kilo y el segundo. Y están relacionados con múltiplos de diez, o fracciones de uno sobre diez. Para los múltiplos son de diez, ¿no es cierto? Y tienen que ver con la notación científica. Y para los múltiplos son divisiones de uno entre potencias de diez. Un kilómetro son mil metros, es decir, diez al cubo de metros. Un megámetro son diez a las seis metros. Un gigámetro, diez a las nueve metros. Y así. Un terámetro, diez a las doce metros. Y los centímetros es una centésima, uno entre cien metros. Milímetro, uno entre mil metros. Micrómetro, uno sobre un millón de metros. Y como les decía, estos múltiplos se expresan como la notación científica. Múltiplos de diez, es decir, diez elevado a una potencia. Esa potencia nos la da el múltiplo. Y para los submúltiplos están las, la notación científica, pero con exponente negativo. Eso nos indica que son submúltiplos. A las unidades básicas, al metro, al kilo, al segundo, se les puede poner esas unidades adicionales que se llaman los prefijos. Ahí nos dice que se trata de un múltiplo o de un submúltiplo de esa unidad fundamental, de esa unidad básica. Las unidades básicas, recordemos, son metro, kilo y segundo. Si le ponemos esa unidad adicional adelante, se va a convertir en un múltiplo o un submúltiplo de la unidad básica. Sáquenle captura, por favor, a esta pantalla, jóvenes. Lo que hayan anotado hasta el momento está bien. Para que sepan que tienen que completar, déjenle el espacio y van a completar luego, por favor. ¿Ya? Algunos ejemplos de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, el prefijo kilo significa mil y se abrevia con la letra K minuto. ¿Ya? Milo. Se indica que hay una unidad mil veces mayor. Es decir, la notación científica es multiplicado por 10 a la 3. Eso es mil veces mayor. Por mil. ¿Ya? Un kilómetro, mil metros. Un kilómetro, aquí está la K minúscula. La M de metros siempre se escribe en minúscula también. Y eso significa 10 a la 3 metros. 10 a la 3 M. M es la unidad de longitud. ¿Ya? Es la unidad de la distancia. Se abrevia con la letra M. Un kilogramo son mil gramos. Un kilogramo son mil gramos. 10 a la 3 gramos. Una tonelada son mil kilogramos. 10 a la 3 kilogramos. ¿Ya? Después, un kilowatt son mil watts. Un kilowatt. El kilo, ya saben, se abrevia con la letra K minúscula. Y luego la unidad. Este watts no es una unidad básica. No es una magnitud básica. Sino es una derivada. ¿No es cierto? Recuerdan que se obtenía al combinar unidades básicas. Un kilowatt son 10 a la 3 watts. Continuemos. Y vemos ahora longitudes. Ya expresando los múltiplos y submúltiplos. Comenzando por los más chiquitos que son los submúltiplos. Un nanómetro. Escribe un N. Esta N representa nano y metro. Nanómetro, recuerden, es 10 a la menos 9. Micrómetro es 10 a la menos 6. Milímetro es 10 a la menos 3. Centímetro es 10 a la menos 2. Luego estarían los metros. Y lo que dijeron sus compañeros. El decámetro son 10 al cuadrado, metro. Kilómetro, 10 al cubo, metro. Perdón, decámetro es 10 metros, ¿no? 10 a la 1, metro. El hectómetro son 10 al cuadrado, metro. Porque un hectómetro son 100 metros. El kilómetro son 10 al cubo o mil metros. El megámetro es un millón. Entonces, mega significa un millón. Y ahorita vamos a ver esos prefijos. Fijos, cuál es su significado y cuál es la potencia que representan. ¿Listo? Ahora, gráficamente les hablaba, ¿no? El límite del universo observable es la distancia desde la Tierra hasta la galaxia observable más lejana. Son 10 a la 26 metros. Si hablamos de kilómetros, un kilómetro es 10 al cubo, ¿no es cierto? 10 a la 3. Sería. Para que hablemos en idioma de kilómetros, ¿cómo tendríamos que expresar? Esta cantidad, ¿cómo la expresaríamos en kilómetros? Kilómetros por una cantidad nos daría 10 a la 26. Alguien tiene una idea, ¿cómo sería? 10 a la 23. A ver, veamos. Ahí está. 10. 10 a la 26 metros. 10 a la 26 metros. Es igual a... ¿Un kilómetro cuánto era? 10 a la... 23. ¿Un kilómetro cuánto es? 1. 1. Mil metros. 10 a la cuánto son mil metros. A la 3. Al cubo. 10 al cubo. Creo que es al 2. No, kilómetros es a la 3. A la 3. 10 a la 3 estoy hablando de kilómetros, ¿ya? Entonces, 10 a la 3 kilómetros. Esto ya estoy hablando de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros será la distancia desde la Tierra hasta la galaxia observable más lejana? Es 10 a la 26 metros. 10 a la 3, estamos hablando de kilómetros. 10 a la... Lo que quedaría es justamente lo que dijo nuestro compañero. 10 a la 23. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora estoy hablando en kilómetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 10 a la 3 son mil metros. Mil metros es un kilómetro. Entonces, kilómetros son 10 a la 23 kilómetros. 10 a la 23 kilómetros. Y estoy hablando de mil metros. Aquí son 10 a la 3. Por 10 a la 23, la base se mantiene y se suman sus exponentes. 10 a la 26 metros. Hasta ahí seguimos hablando de metros. Pero ya hemos visto, ya hemos visto que si habláramos de kilómetros, si habláramos de kilómetros, solo sería 10 elevado a la 23. Sería solamente 10 elevado a la 23 kilómetros. Justamente lo que habían dicho los compañeros. ¿Ya? 10 a la 26 metros es lo mismo que 10 a la 3 metros por 10 a la 23 metros. ¿Pero qué es 10 a la 3 metros? Esto. Un kilómetro. Es un kilómetro. ¿Ya? Entonces, miren, este kilo es 10 a la 3. 10 a la 3 metros es un kilómetro. Y 10 a la 23 kilómetros es la misma cantidad. Y lo mismo se puede utilizar para otras unidades también. Para transformar de metros a kilómetros, miren, ya hemos visto. Les restamos 3. Les restamos 3 al exponente y eso corresponde a este prefijo. Kilo es 1000, es 10 a la 3. ¿Ve? Kilo significa por 10 a la 3. Entonces, les restamos ese exponente 3. Les restamos 10 a la 3 de esta multiplicación. Ese factor se lo quitamos. Y es lo mismo que este factor. Esta acá es lo mismo que multiplicar por 10 a la 3. Entonces, es indistinto colocar 10 a la 3 por 10 a la 23 que 10 a la 23 por kilo por metro. ¿Ya? El kilo lo que representa son 10 a la 3 de esta suma. ¿Listo, jóvenes? Espero que hayan entendido. Si no, les pido, por favor, que vean a más detalle esta partecita del video. Luego, otras distancias importantes. La distancia del Sol son 10 a la 11 metros. Quisiera que me lo transforme a kilómetros. O a megámetros. A ver, en megámetros, ¿cuánto sería esta distancia? La distancia de la Tierra al Sol. ¿10 elevado a 20? No. ¿Cuánto es un megámetro? No me da ningún. ¿Cuánto es un mega? Ah, el Sol, dijo Inés. Sí, sí, aquí. El Sol. Ah, el Sol entonces sería 10 elevado a 5. A 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 10 a la 11 metros es igual a 10 elevado a la 5 megámetros. Ahora sí, para diferenciar, el millón es 10 a la 6, es mayúscula. Esto es igual a 10 por 10. A ver, ahorita voy a escribir, efectivamente, 10 a la 5 megámetros. ¿Por qué? Porque tenemos 10 a la 5 multiplicado por 10 a la 6 metros. Ahí lo que quiero que se fijen es que 10 a la 6 metros es que esta letra M. ¿Ya? El prefijo M significa multiplique por 10 a la 6. El prefijo Kilo significa multiplique por 10 a la 3. Ahora, nosotros tenemos que la distancia al Sol es la misma, no va a variar, son 10 a la 11 metros. 10 a la 11 metros es lo mismo que si mantenemos la base, 10 a la 5 por 10 a la 6. 10 a la 6 es un megámetro y 10 a la 5 sería lo que resta para completar este 10 a la 11. Tenemos la misma base, estamos multiplicando 10 a la 5 por 10 a la 6. ¿Ya? La misma base, aquí está 10. Exponentes 5 más 6, 11. Se mantiene. Lo único que hemos hecho para expresar en megámetros es decir, megámetros son 10 a la 6. ¿Cuánto falta para que sean 10 a la 11? Faltan 5. ¿Ya entendido? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Y si les digo que expresen el diámetro de la Tierra en milímetros? Sería 10 elevado a 10. A ver, vamos a hacerlo por pasos. ¿Ya? Quiero expresar en milímetros. Entonces, digo, 10 a la 7 metros. 10 a la 7 metros. Con otro color para que no alcanzamos. ¿Ya? 10 a la 7 metros es lo mismo que... ¿Cuántos son los milímetros, jóvenes? Elevado a menos 3. Ya. 10 a la menos 3 milímetros es un metro. Entonces, por 10 a la... Y vamos a escribir. Todavía no estoy colocando cuánto vamos a colocar. A ver, compañero dijo, milímetros significa 10 a la... 10 a la menos 3. ¿Cierto? 10 a la menos 3. Para que sumado los exponentes sea 10 a la 7, ¿Cuánto tendría que colocarlo acá? ¿Entienden? 10 a la 7 es 10 a la algo por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tendría que ser el número de acá para que sumados me dé 10 a la menos 7? Menos 10. Vamos a ver cuánto es el número. Lo voy a escribir con... ¿Cuánto tendría que colocar aquí a 10? 10. Ese número menos 3 que sea 7, ¿Cuánto es? ¿Qué número es? 10. A ver, la base se mantiene 10. Para que el número sea 7 aquí, si le restamos menos 3, tiene que ser 10. 10 menos 3 es 7. Entonces, ahí estamos hablando del diámetro de la Tierra en milímetros. Entonces, esto sería igual a 10 a la 10 milímetros. Milímetros. Y ya le pongo el exponente de milímetros. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Cómo se hace? Sí, de verdad. Este 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3. Este de aquí. Es lo mismo que un milímetro. ¿Ya? Ahora lo he expresado en milímetros. La dimensión humana está en el orden del metro. Nosotros nos medimos en metros. Metro 1,5 metros, 2 metros, nadie mide 3 metros. Cuando somos bebés medimos 0,3 metros, 0,5 metros y así. ¿No es cierto? Practiquemos con esto. El diámetro de un glóbulo rojo de la sangre está compuesta por plaquetas, por glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y en esta forma, miren, los microscopios ahora nos muestran cómo es la composición de nuestra sangre. Y nos dice que es 10 a la menos 5 metros. Y yo les pido, expresen esa cantidad en micras, en micrómetros, ¿Cómo tendríamos que escribirlo? Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Y les digo, expresen esta cantidad en micrómetros, ¿Cuánto sería? Hagamos el ejercicio. ¿Ya? Sería igual a 10 elevado a un número. ¿Listo? 10 elevado a un número. No sabemos qué número será. Por 10 elevado. Una micra, micrómetros o micras, son 10 elevado a la menos 6 metros. Vamos a escribir, vamos a escribir, 10 por 10 a la elevado a un número. Entonces les decía, les decía, jóvenes, queremos expresar esta cantidad, 10 a la menos 5 metros, expresarla en micrómetros, micrómetros. Eso significa, que una micra o micrómetro es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es una micra o micrómetro. Para que el resultado sea menos 5, ¿Qué numerito tengo que tener acá? El 1. ¿1 positivo o negativo? Positivo. A ver, ahora verifiquemos. 1 menos 6 es... 5 menos 5. Menos 5, está bien. Entonces, yo leo y digo esto. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es micra. 10 a la menos 6 es una micra o un micro, ¿Qué cosa? Metro. Entonces, si quiero expresar esta cantidad de micrómetros, esto es igual a 10 micras o 10 a la 1 micrómetros. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 10 u metros. Espero que se hayan entendido, jóvenes. 10 elevado a 1 es 10 nomás. A ver, 10 por este 10 a la menos 6 es micra, este simbolito, metro. En realidad, la micra se escribe así. Una u. Más o menos así, una u alargada. Una u alargada. Lo vamos a ver en la siguiente diaposición. ¿Ya? Pero lo que quiero que ustedes vean es que podemos, podemos modificar. Este 10 a la menos 5 lo podemos expresar en micrómetros. Si yo les dijera, ahora expresen esto en kilómetros. Expresen este inciso E en kilómetros. ¿Cómo lo harían? Kilo, ya hemos visto que son 10 a la 3. A ver, voy a avanzar solo un momento para que vean la siguiente diapositiva y voy a volver ahorita para que vean esos otros efectos. Entonces, aquí están los prefijos métricos. ¿Dónde están? Acá. Acá. En esta partecita de acá. En esta partecita de acá. ¿Liz, puedes sacar la letra, Liz? ¿Al número? Todavía no, es que quiero volver. Quiero volver. Aquí, jóvenes, miren. Aquí, justamente, ahí donde acabo de poner esa flechita, justo ahí está la unidad. Pueden ser metros, pueden ser kilos, pueden ser segundos. Hacia arriba están los múltiplos y hacia abajo los submúltiplos. ¿Miren? Deka se abrevia DA. Son 10 a la 1. En el caso de longitud, 10 a la 1 metro. Ecto, que es el prefijo H, son 10 al cuadrado. La abreviatura es... El prefijo kilo es una K y representa 10 a la 3 de la unidad que sea. Mega es una M mayúscula, son 10 a la 6. Es decir, un millón. Multiplicamos por un millón o multiplicamos por 10 a la 6. Giga, multiplicamos por 10 a la 9 o por mil millones. Tera, multiplicamos por 10 a la 12 o un millón de millones. Y peta es 10 a la 15, multiplicamos por mil millones de millones. Hexa es 10 a la 18, multiplicamos por esa cantidad. Zeta es Z mayúscula, 10 a la 21. Iota, 10 a la 24. ¿Ya? Estos son los prefijos, sus abreviaturas y su notación científica. ¿Cuánto representa? En submúltiplos están los desi, es dividir entre 10, ¿no? Su notación es 10 a la menos 1. Centi es la abreviatura C minúscula y significa dividir entre 100. Y se representa por la multiplicación por 10 a la menos 3. Mili se divide entre mil, es decir, por 10 a la menos 3. Micro, aquí está N, por 10 a la menos 6. Esto en realidad no se escribe así. Esta es la micro. La letra griega mu, o mu. Es una U alargada, la que yo les quise dibujar hace un momento. En realidad no es esta, porque si no nos confundiríamos con mil, ¿no es cierto? Es esta letra griega. Es una U. Aquí no tenían para dibujar y no quisieron dibujar tan feo como yo estaba dibujando, así que luego recién buscaron y la pusieron. Es esta U. Empieza con una realidad alargada, a ver si ahora no puede salir. El new es aquí. Es una U, bien dibujadita, bonita. Sí, más o menos, pero es esta de acá. Esta parte es alargadita, luego una U, termina. ¿Ya? Es esa U. El micro es este no. ¿Ya? Y significa por 10 a la menos 7. Nano es por 10 a la menos 9. Pico es por 10 a la menos 12. Femto es por 10 a la menos 15. Ato es por 10 a la menos 18. Septo es por 10 a la menos 21. Igual utiliza la letra Z, pero es septo. Y octo es Y minuscola por 10 a la menos 24. Es como yota. Obviamente, por lo menos que se sepan hasta aquí, y por lo menos que se sepan hasta aquí, yo estoy contento. Porque unidades más grandes se las utiliza en astrofísica, en distancias del universo, peso de los planetas. Estas las utilizan los científicos que estudian los cromosomas, estudian cantidades muy pequeñas. Pero para ustedes de ingeniería, ya por lo menos tienen que dominar esta franja de múltiplos y submúltiplos de unidades. Ahora, cuando les decía micro es 10 a la menos 6, kilo es 10 a la 3, eso les acabo de explicar para que volvamos al anterior ejercicio y ahora sí puedan hacer ustedes un par de ejercicios. ¿Ya? Acá. Les decía, a ver, los glóbulos rojos expresenmelo en kilómetros, les voy a dar unos 3 minutitos. Glóbulos rojos expresados en kilómetros. El radio de un átomo quisiera que me lo expresen en micras. El radio del átomo también en milímetros. El radio de un núcleo atómico expresado en centímetros. ¿Ya? Entonces esos 3 ejercicios. El diámetro de un glóbulo rojo en kilómetros. El radio de un átomo en micras. ¿Ya? Y 3 ejercicios no más. Y el radio de un núcleo atómico expresado en milímetros. El E lo vuelven a expresar en kilómetros, el F en micras y el G en milímetros. Les voy a dar 3 minutitos. Ustedes encuentren esas cantidades y ahorita verificamos. ¿Ya? Ya. Entonces, las cantidades. Repasemos rapidito para la grabación, para los compañeros que nos tienen en la clase. ¿Cuánto dijimos que era el diámetro del glóbulo rojo expresado en kilómetros? 10. 10 elevado a menos 8 kilómetros. 10 elevado a menos 8 kilómetros. ¿El radio de un átomo en micrómetros? ¿Cuánto era? 10 elevado a menos 4. ¿10 elevado a menos 4? Micrómetros. Micrómetros. Completito. ¿Ya? ¿El radio de un núcleo atómico en milímetros? 10 elevado a menos 11 milímetros. ¿El límite del universo observable en diotámetros? 10 elevado a 2 yotámetros. ¿La distancia al sol en terámetros? 10 elevado a menos 1 terámetro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Están capísimos, ¿no? Ahora, les decía, les volví a explicar. Entonces, generalmente, los múltiplos tienen abreviaturas en mayúsculas a partir del millón. ¿Ya? En cambio, los 10, las decenas, el deca, las centenas, el lecto, los miles, el kilo, llevan abreviaturas en minúsculas nada más. ¿Listo? Los submúltiplos son todos en minúsculas. Muchas de las letras son parecidas a las de los múltiplos. Y octo es 10 a la menos 24. Iota es 10 a la 24. Las dos llevan y. La diferencia es que una es mayúscula y la otra es minúscula. Es esta pequeña diferencia, ¿no? Y mayúscula es 10 a la 24. Y minúscula es 10 a la menos 24. La distancia entre los dos es 10 a la 48. Hay 48 ceros entre esta cantidad grande y esta cantidad pequeña. ¿Ya? Es una gran diferencia. Así que tengan mucho cuidado de diferenciar mayúsculas con minúsculas. Petámetros es 10 a la 15. Picómetro es 10 a la menos 2. ¿Ya? Entonces podemos expresar las cantidades así con su prefijo. 5,67 picómetros su abreviatura es 5,67 y se escribe la abreviatura entre corchetes. Tm son picométricos. Este pico equivale a la notación científica por 10 a la menos 12. Entonces puede ser 5,67 por 10 a la menos 12 metros. Y este 10 a la menos 12 metros significa que hay 12 ceros la coma después del primer cero y luego recién aparecen estos números. ¿Ya? Ustedes cuentan aquí hay efectivamente 12. 12 nanosegundos. Se abrevia 12 entre corchetes Ns nano segundo. Un nano es 10 a la menos 9. Entonces son 12 por 10 a la menos 9 segundo. Esta abreviatura equivale a la notación científica de 10 a la menos 9. Hay 9 ceros la coma después del primer cero y luego estos números. 3,5 hexalitro. Entonces buscamos y hexa es 10 a la 18. 3,5 su abreviatura es corchetes hexa es la e litro. Litros es el minúsculo. ¿Ya? Y 3,5 por 10 a la 18 litros. 10 a la 18 litros significa que hay 18 cero. Recorremos la coma 18 posiciones. ¿Ya? 18 posiciones y la coma antes del último cero. 5,287 megámetros es esta cantidad. 5,267 mega y aquí falta la m minúscula de metro. ¿Ya? Eso lo corrigen por favor ustedes. Este mega es 10 a la 6 así que es 5,287 por 10 a la 6 metro. Además este 5,287 podemos representarlo como 5,287 por 10 a la 3. Multiplicamos las potencias de 10 la misma base se mantiene y sumamos efectivamente 3 más 6 9 5,267 y 7 megámetros es lo mismo que 5,287 que serían gigámetros ¿Lo ves? 10 a la 9 son 10 que es 10 entonces 5,267 gigámetros miligramos 0,08 miligramos ahí está 0,08 su abreviatura entre corchetes miligramos es 10 a la menos 3 y queremos expresarlo como una cantidad donde se aprecie primero el número distinto de 0 podemos recorrer la coma recorremos una, dos posiciones y es 8 por 10 a la menos 2 multiplicamos las potencias del 10 se mantiene la base se mantiene el 10 y sumamos efectivamente menos 2 sumado con menos 3 el resultado sigue siendo negativo y crece en tamaño sería 8 por 10 a la menos 5 gramos si queremos reconstruir como la leche en polvo la agregamos agua es decir la agregamos esta cantidad de 0 1, 2, 3, 4, 5 ceros y la coma después del primer 0 317 teras segundo aquí es TS expresenmelo ustedes ahora en notación científica luego donde aparezca el primer número seguido de coma y los demás números también en notación científica y con luego la cantidad completa sin notación científica quiero que hagan esos ejercicios ahorita luego expresen 75 ato kilos con su abreviatura su notación científica y sin notación científica 500 centilitros 2 kilómetros y 3.600.000 milisegundos quiero que los expresen con su abreviatura con notación científica y sin notación científica ya a ver dos minutitos para que hagan ese ejercicio si tienen alguna duda me dicen ya jóvenes en científico o directo a la respuesta a ver en notación científica yo saqué 3,17 por 10 a la 14 ¿qué cosas? 3,17 3,17 por 10 a la segunda por 10 a la 2 elevado a la 12 tera igual 3,17 por 10 a la 14 tera a la 14 segundos ¿no? si es por 10 a la 14 ya sería segundo no sería tera pero está bien ¿listo? porque si no otra vez por 10 a la 12 tendrían que multiplicar y se volvería 3 por 10 3,17 por 10 a la 26 segundos ¿ya? entonces una vez que reemplazan el prefijo por la notación científica en el siguiente paso ya no lo escriben ¿listo? lo que les decía aquí faltaba colocar segundos y aquí faltaba colocar metros metros megámetros ¿listo jóvenes? tera segundos y megámetros ya en el siguiente ejercicio de los 75 ato kilos ¿cómo sería? 7,5 por 10 a la menos 17 kilos a ver ¿cómo es? 7,5 por 10 a la menos 17 ya está bien 500 centilitros ¿cuánto sería? 5 por 10 a la 5 por 10 litros elevado a 0 elevado a 0 esto es igual a 5 5 litros exacto porque 500 centilitros son 5 por 10 al cuadrado por y el centilitro es 10 a la menos 2 litros 10 al cuadrado por 10 a la menos 2 se suman 2 menos 2 es 0 10 a la 0 es 1 son 5 litros nada más 2 kilómetros jóvenes 2 por 10 elevado al cubo 2 por 10 al cubo no es cierto y 3 millones 600 mil mil segundos cuánto sería 3 6 por 10 al cubo exacto quién sabe cuántas horas sería eso una hora exactamente una hora 60 por 60 son 600 segundos ya está bien entonces vayan completando los otros los otros cuadros las otras casillas más de este cuadro y vamos a continuar de la masa tenemos igual los prefijos aquí están los múltiplos un microgramo es un microgramo esta es la forma correcta de escribir micro es esta u así alargada e inclinada esta u alargada e inclinada un micro es 10 por 10 a la menos 6 mil es por 10 a la menos 3 un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos no es cierto generalmente utilizamos kilogramos metro kilosegundo es el sistema internacional de medidas y kilogramos son mil gramos un gramo son 10 a la menos 3 kilogramos del tiempo un nanosegundo nano es 10 a la menos 9 un nanosegundo es 10 a la menos 9 microsegundo 10 a la menos 6 segundos un milisegundo es 10 a la menos 3 segundos y aquí al ladito hay cantidades importantes en este orden la masa de una partícula pequeña de polvo son 10 a la menos 9 segundos o son en el orden de los microgramos la masa de un granito de sal es un miligramo la masa la masa de un sujetador de papeles de un clip es más o menos un gramo el tiempo que tarda la luz en recorrer 0,3 segundos es un nanosegundo el tiempo que un transbordador espacial recorre 8 milímetros es un microsegundo ya el tiempo en el que el sonido viaja 0,35 metros es decir 35 centímetros es un milisegundo esas distancias es importante conocer ahora en Estados Unidos y en algunos países y sobre todo para estudios de mecánica y de termodinámica se utiliza el sistema inglés o sistema británico porque ya saben que si Isaac Newton desarrolla la mecánica clásica y luego estudios de termodinámica fueron perfeccionados por científicos de o Estados Unidos o colonias ingleses estas unidades están definidas oficialmente en el sistema internacional de medidas es decir tienen su relación y una pulgada de los británicos equivale a 2,54 centímetros exactamente esa cantidad ya la abreviatura de pulgadas es IN que viene de la palabra INCH o pulgada la masa en el sistema inglés o británico es un SLAC y equivale a 14,59 kilogramos de masa la fuerza está en libras esta esta masa es LAC la multiplican por la fuerza por la aceleración de la gravedad y obtienen la fuerza que equivale a 4,44 8,22 16,15 260 newton exactamente ya el tiempo en el sistema inglés o británico es igual a un segundo entonces donde hay variaciones en la longitud y en la masa la longitud de los británicos está en pulgadas o pies y la masa en SLAC ahora les pedía que averigüen que es el análisis dimensional jóvenes ustedes pudieron averiguar que es el análisis dimensional las conversiones de unidades que es el análisis dimensional es el que estudia la forma como se relaciona las magnitudes derivadas ya está bien alguien más averigua algo en las magnitudes derivadas están según su origen que es longitud más y tiempo que son las más utilizadas según su naturaleza o expresión matemática están las magnitudes escalares y vectoriales muy bien alguien más el análisis dimensional jóvenes analiza una ecuación para ver si está bien hecha o no y lo que hace ahí es decir a ver si tenemos papas tenemos manzanas y tenemos sandías puedo hacer una ensalada de papas con manzana y sandía una ensalada media agridul si le ponemos mayones a más pero solo eso puede estar en el resultado ah pero si al cocinar me comí toda la papa solo voy a tener ensalada de fruta ¿no es cierto? entonces este análisis dimensional lo que hace es analizar precisamente ver las unidades o las dimensiones que se están usando ver las magnitudes y sirve para verificarse una ecuación que hemos deducido nosotros porque en física deducimos tomamos una o dos ecuaciones y hallamos otra ¿no? para encontrar el valor de las incógnitas entonces se utiliza el análisis dimensional para ver si una ecuación está bien deducida o no lo que se hace es que toda ecuación tiene que ser dimensionalmente consistente si es dimensionalmente consistente entonces significa que está bien deducida y lo que les decía no se puede sumar manzanas y automóviles solo se puede sumar o igualar dos términos que tienen las mismas unidades es decir si tenemos que sumar distancias vamos a sumar centímetros con kilómetros pero al transformarlos todos a la misma unidad ¿ya? centímetros los podemos transformar a metros y los kilómetros los podemos transformar a metros ahí podemos sumar distancias cinco metros más siete metros y ya podemos saber exactamente cuánto es pero no podemos decir cinco centímetros más siete kilómetros no podemos decir que son doce metros ¿me ves? entonces tenemos que estar hablando de exactamente las mismas unidades cuando se especifican las dimensiones de una cantidad es decir el tamaño de una magnitud y las unidades de una magnitud entonces lo que se hace es trabajar con esas cantidades básicas para analizar una ecuación se utilizan las tres magnitudes básicas longitud masa y tiempo L en el T ¿ya? y vamos ampliando las magnitudes básicas o unidades básicas que son de longitud se utiliza la L esto representa longitud M mayúscula representa más T mayúscula representa el tiempo T T corriente eléctrica temperatura T mayúscula con grados para distinguirla del tiempo mol es la cantidad de sustancia la intensidad luminosa los lúmenes una L ¿ya? esto no tenemos que confundirlo con las unidades estas son las unidades dimensionales unidad dimensional de la longitud es L de masa es una L mayúscula ¿ya? saquenle una captura a esta pantalla por favor vamos a avanzar Inge esto es lo del cuadrito siempre lo vamos a representar con mayúsculas para no confundirlos para no confundirse sí excepto la última que es la de intensidad luminosa que es L minuto ¿ya? entonces vamos a continuar por ejemplo la fuerza la fuerza tiene las mismas unidades que la masa multiplicada por aceleración porque la fórmula de fuerza es masa por aceleración longitud por tiempo al cuadrado eso es la aceleración y la masa es M entonces tiene estas unidades masa longitud y tiempo al cuadrado ¿ya? en los cálculos las unidades se tratan igual que los símbolos algebraicos igual que las variables x al cuadrado entre x ¿cuánto da jóvenes? x al cuadrado entre x ¿cuánto es? x 3x entre x ¿cuánto queda? x al cuadrado no 3x entre x solo queda 3 solo queda 3 entonces vamos a nosotros hacer simplificaciones solo con estas unidades dimensionales ¿ya? solo con esas unidades dimensionales veamos este ejemplo y luego les voy a dejar con un video para que lo vayan viendo después esta es la fórmula de la velocidad velocidad es igual a velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado vamos a plantear la ecuación dimensional la velocidad está en metros sobre segundos la aceleración metros sobre segundos al cuadrado y tiempo segundo al cuadrado entonces vamos a ver ya hemos reemplazado velocidad longitud sobre tiempo velocidad inicial longitud sobre tiempo un medio no tiene dimensiones pero la aceleración sí la aceleración tiene longitud sobre tiempo al cuadrado y aceleración tiempo al cuadrado Acá podemos simplificar este tiempo al cuadrado con el tiempo al cuadrado y vamos a verificar si esta fórmula es correcta o no con análisis dimensional. Entonces hemos reemplazado las dimensiones, las unidades de cada una de estas variables y observamos lo siguiente. Hemos simplificado tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado y vemos. La velocidad es longitud sobre tiempo. Tiempo, aquí velocidad inicial está bien, longitud sobre tiempo más longitud. Como les dije, no podemos sumar manzanas con sandías, manzanas con naranja. Entonces esta ecuación dimensional es incorrecta. Hemos realizado el análisis dimensional de esta ecuación. En lugar de la ecuación hemos reemplazado solo sus unidades de cada variable. Ya, hemos hecho simplificaciones y esta es incorrecta. No se puede sumar velocidad con distancia. Ya, no se puede. Vamos a continuar con esto en la siguiente clase, pero les voy a dejar yo con un video. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, otro análisis dimensional. Esta sí está correcta. Fuerza es igual a masa por aceleración, les decía. Fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa, su unidad es masa. Aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Multiplicamos y esta sí está correcta. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos ver si esta fórmula está bien. Fuerza es igual a fuerza normal menos masa por gravedad, que es el peso. Entonces todas tienen las mismas unidades. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado menos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Son la misma unidad. Así que está bien. Esto sí se puede realizar. ¿Ya? Esta ecuación también está correcta. Este video es el que se los voy a pasar enseguida. ¿Ya jóvenes? Aquí vamos a terminar la clase. Si quieren permanecer en la clase viendo el video, se los voy a mostrar ahorita. ¿Ya?